students good morning everybody vamos a esperar un lapso de cinco minutos y para dar inicio con la clase sí y Gracias. 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 Good morning, everybody. Good morning, class. Welcome to the second class. Welcome to the English second class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Bienvenidos a todos ustedes. Muy buenos días a su segunda sesión de clases de inglés. Les recuerdo que la espera es de cinco minutos, ¿no? Para aquellos estudiantes que recién se están conectando, hay que recordar que solo se espera cinco minutos, de ahí iniciamos con la clase, ¿sí? Ahora, hay que recordarles lo importante del uso de su audio, ¿sí, students? Hay que recordar que esta clase está siendo grabada. Entonces, ten mucho cuidado con lo que desees emitir o puedas transmitir, porque esto está siendo grabado desde las ocho en punto y cero a cero, ¿sí? Entonces, siempre se les recuerda que su participación sí es muy importante. ¿Cómo se puede participar e interactuar conmigo? Recuerda que en tu dispositivo al que tú estás conectado hay una manito que está ahí. Tú presionas y a mí me va a salir, ¿no? Tu nombre indicando que deseas participar. Estás alzando la mano. Entonces, la participación se va a ir dando mientras yo voy haciendo preguntas, questions, ¿no? Acerca del tema del día de hoy. Entonces, ya les voy a estar haciendo preguntas. Recuerden que si tú te quieres ganar unos puntitos extras en el área de inglés, tienes que interactuar conmigo, participar conmigo. La clase no solo está para escuchar, sino también para participar, ¿sí? Entonces, dando estas indicaciones, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Good morning, students. Welcome to the second class. Bien. Antes de dar inicio con la clase, vamos a hacer algunas preguntas. Para todos ustedes que estuvieron conmigo en la primera sesión de clases de inglés, ¿no? Les pregunto. Acerca de qué estábamos hablando la semana pasada. Qué recuerdan de la clase pasada. Ahora sí pueden participar. Los escucho. Los escucho. A ver, ¿alguien que desee participar? Buenos días, Miss, de los adjetivos. ¿Alguien, Antonio? Ya. Adjective. Antonio nos habla acerca de los adjetivos, ¿ok? ¿Alguien más que desee participar? Adjetivos. 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 Entonces, como dice su compañero, ya no hay más participantes, ¿no? La semana hablábamos de los adjetivos, ¿no? Adjetivos. Conjunto con los miembros de la familia. Members. Family, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hacer un repaso, un review sobre los miembros de la familia, ¿no? Y vamos a aprender a ponerle estos adjetivos a nuestros miembros de la familia. Recordando que cuando hablamos sobre la familia o el árbol genealógico de nuestra familia, tenemos como una pirámide, ¿verdad? Empezamos desde los abuelos, los papás, hijos, hermanos, ¿no? Y todo ello, ¿no? Entonces, recordando que abuelo se dice grandparents, ¿no? Pero abuelo es grandpa y abuela grandma, ¿no? O grandfather o grandmother. De los abuelos vienen tus padres, ¿no? En este caso, papá se dice father, mamá, mother. Y de ellos vienen, pues, tu tío y tu tía. Pues, ¿no? Tienes a uncle y a aunt, ¿sí? De tus padres tienes a tu hermano como brother, a tu hermana como sister, y a tú, ¿no? Como que vendría a ser me, ¿no? Que es yo. Y de tu tía o tíos vendría a ser tu primo cousin, ¿sí? Cousin. Entonces, aquí tienes lo que es la base, la base se podría decir sobre estos miembros de la familia, ¿sí? Grandfathers, aunt, uncle, mother, father, cousin, brother, sister, and me, ¿sí? Miembros de la familia, lo más básico que tú puedes aprender sobre estos miembros de la familia. Te voy a pedir que actives tu audio y repitas después de mí, ¿sí? Por favor, turn on the microphone and repeat after me. Repeat the students. Grandparents. Grandpa. 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 Grandma. Father. 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 Aunt. Uncle. Uncle. Aunt. Cousin. Gracias por participar. Gracias a todos. Bien, sigamos. A estos miembros de la familia vas a agregarle unas ligeras palabritas para que tú puedas expresarte sobre tus otros miembros de la familia, ¿no? Como nieto, por ejemplo. Nieto es grandson. Nieta, granddaughter. Sobrino, the nephew. Sobrina, nice. Herman, nastro. Simplemente le agregas a brother, step, y dices the step brother. Lo mismo con hermanastro. Dices stepsister. De igual manera, padrastro dices stepfather, ¿no? Madrastra, stepmother. Si quieres decir hijastro o hijastra, simplemente le agregas stepchild, ¿no? Suegro o suegra dices father-in-law. Suegra, mother-in-law. Lo mismo para yerna y nuera. Dices son-in-law o daughter-in-law. Papá, dices dad, mom, mamá. Hijo, son, hija, daughter. Niño o niña dices child o boy o girl, ¿no? Niños, dices children. Marido o esposo, dices husband, ¿no? Esposa, dices wives. Cuñado, dices brother-in-law. Y cuñada, sister-in-law. ¿Sí? Bien, entonces estos miembros de la familia también vamos a aprender a pronunciarlos. Please turn off the microphone and repeat after me. Prendan sus micrófonos y repitan después de mí. Grand son. Grand son. Grand son. Grand son. Grand son. Grand son. Nephew. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 sobre estatura cuando ves una persona demasiado alta la expresión es todo no todo alto si ves a alguien con el tamaño normal ni tan alto ni tan bajo nos dices average head y si la persona si es pequeña dice short no tamaño pequeño ahora hablar sobre los colores de ojos simplemente mencionas el color y el ojo pues nos dices por ejemplo tenemos los ojos marrones decimos brown eyes ojos verdes green eyes ojos azules blue eyes no entonces aquí estamos aprendiendo los primeros adjetivos calificativos porque estos califican a nuestro cómo nos vemos entonces les voy a pedir una vez más activen sus audios y repitan después de mí son of the microphone a repita son me gray hair red hair Black hair Brown hair Bald Tall Average hair Short Brown hair Green hair Blue hair Blue hair Bien, thank you so much students, turn out the microphone, aparen sus micrófonos, gracias por participar. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer oraciones con estos adjetivos? Veamos aquí, por ejemplo, si ves a alguien que es atractiva, en este caso una chica, simplemente dices, Mary is an attractive pretty woman, ¿no? Mary es una mujer bonita y atractiva. Si ves a alguien demasiado joven, delgada, con cara redonda, la expresión en inglés sería, she's young, slim and around face. ¿Ves a alguien con cabello negro que le hace lucir elegante? Dices, no, her long black hair makes her long elegant, ¿no? Si ves a alguien que tiene trenzas, ¿no? Está trenzada, dices, she wore her hair in two thick brains when she was a little girl, ¿no? Ella usa dos trenzas gruesas cuando era pequeña. Entonces, para eso te ayudan los adjetivos. Bien, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Question advance this team, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta acerca de este tema? Yes or no? Ah, claro. O sea, el tema de la pronunciación ya se va aprendiendo poco a poco, simplemente es, ¿no? Cuestión de repasar. Pero en sí el tema sí está siendo claro, entonces todos están comprendiendo. Excelente. Entonces, recordando que hemos aprendido miembros de la familia y los adjetivos, ¿cómo debemos describirlos? Entonces, empecemos con su primera actividad o su primer examen, ¿no? Que viene en su práctica, en su libro digital. Tu examen te dice, family members were so up, ¿no? Te dice, la sopa de letras con los miembros de la familia. ¿Qué te pide tu primera actividad? O sea, te dice, en esta sopa de letras, encuentra a los miembros de la familia que tienes aquí. Te están mencionando qué es lo que debes encontrar. Aunt, brother, cousin, family, father, grandfather, grandmother, mother, sister and uncle. Entonces, eso vamos a hacer el día de hoy. Vamos a encontrar a los miembros de la familia. Les voy a dar dos minutos máximo para que tú puedas buscar estos miembros de la familia. Hay algunos que ya han ido buscando, han ido ya resolviendo esta práctica. Entonces, mejor todavía porque me van a ayudar mucho más fácil a ubicar aquí los miembros de la familia. Recordando que su participación es muy importante. Deseas participar, alzas la mano, ¿sí? Les doy dos minutos para que puedan encontrar estos miembros de la familia y me puedan indicar dónde están. ¿Sí? Es importante la participación porque si tú te quieres ganar unos puntitos extras conmigo, debes participar conmigo. La clase no solo está para escuchar, sino también para interactuar conmigo, participar. Entonces, las personas que participan alzan la mano. Entonces, yo los considero por su participación. Entonces, les doy estos dos minutitos de tolerancia para que busquen a los miembros de la familia. Somos 15 participantes. Entonces, espero que todos ustedes participen, ¿sí? Recordando que también felicitarlos porque están en su último trimestre y aproximamos a pasar a otro. Entonces, seamos más activos, más participativos. Entonces, pasando los dos minutos, voy a empezar llamando a todos los que ya están alzando la mano. Entonces, vamos. Ubiquemos a los miembros de la familia en esta sopa de letras. Two minutes, students. Dos minutos. Profesor, una disculpa, pero a nosotros todavía no le han entregado los exámenes. Erick, no te escuché, ¿qué decías? No te entendí muy bien tu pregunta. Y como le digo que a nosotros no nos han dado los exámenes o lo tenemos que reservar aquí. Es el libro digital. ¿Has leído tu libro? ¿Has abierto tu libro? ¿Cuál libro, profesora? Me sorprende, estás tercer bimestre, ¿no? Cada estudiante, cada bimestre que pasas le entra un nuevo módulo, un módulo o libro digital, a menos que seas nuevo, ¿no? No, profesor, sí. Entonces, si no lo tienes, escríbele a tu asesor educativo, ¿no? Con que tengas comunicación, recuerda que esta clase, ¿sí? Esta clase es referente a tus temas y todo lo que está en tu libro digital. Ahorita estamos resolviendo la práctica que está en tu libro digital. Entonces, si no lo tienes, consultale a tu asesor. Yo no puedo hacer mucho por ti. Escucha la clase, apunta todo lo que vamos a hacer y ya te pones al tanto, ¿sí? Pero yo, para entregarte un examen, yo no entrego exámenes. Yo no entrego exámenes, no te entrego tareas. Lo que hago es resolver lo que te dan en tu libro digital, ¿sí? Ahora, para las personas que, por ejemplo, por chat, Vanessa me dice, ¿cómo hago para mostrar lo que has resuelto? Simplemente alzas la mano y me indicas para yo poder ir marcando aquí tus respuestas. Así es como funciona la participación de los estudiantes, ¿sí? Bien, entonces, ya veo a tres personas deseando participar, ¿no? Están ya con las manos alzadas, entonces empezamos con ellos. Cecilia, te escucho. Buenos días, mi. Good morning. Está en la cuarta fila. A ver, vamos a ver. Out, me dices, ¿no? Sí. Ok, ok, aquí está. Out. Thank you so much. Cecilia, algunas otras que hayas encontrado, dos más, si es que pudieras, porque somos pocos participantes. Sí, sí, me encontré brother. A ver, ¿dónde está brother? Brother está en la... Está en la... En la séptima fila, pero está en horizontal. En la séptima fila, pero está en horizontal. Ok, ok, ya lo vi. Esta, ¿verdad? Muy bien, Cecilia, thank you so much. Vamos a escuchar a los demás. Gracias. Sigamos, Maribel, te escucho. Good morning, Miss. Este, acá sister, Miss, sister, está a la... Una, dos, tres. A la tercera fila está en... Cruzada está, mire, sister. A la tercera fila, así, vertical, que está parado. A la tercera fila está, mire, sister. Ok. Grandfather. Thank you so much, Maribel. Sigamos. Eric, te escucho. Pues ahora ahí, family, está arriba donde está, marcó el lecito rojo, arriba está. Family. ¿En qué parte? Ah, ok, ok. Ahí, arriba. Ya, family. ¿Otro? Yo lo perdí. No te preocupes. Sigamos escuchando a tus demás compañeros. Gracias. Vanessa, ¿te escucho? Este, yo encontré, motor, está en la primera fila, hacia abajo. Ah, ok, ok. Ahí está. ¿Alguna otra palabra que hayas encontrado, Vanessa? Cousin, está en la última fila, en la tercera, en la cuarta, debajo de la... Vanessa, ¿tus apellidos que figuran ahí son, son reales? Sí, son reales. Vanessa, ¿cuál era el otro número de la familia que encontraste? Cousin. Cousin. Eso está en... En la última. Thank you so much, Vanessa. Ya. Sigamos. Ramón, ¿te escucho? No, lógico, señorita. ¿No encuentras todavía? Ya, lo que había encontrado ya lo dijeron, ya, pues, ¿no? Ya, pero otros... Ya fue encontrado, ah, ya fue encontrado Cousin, Family, Grandfather, ¿no? Entonces, está faltando Brother, Grandmother, Mother, Sister, Uncle. Entonces, aún todavía hay, ¿no? Para buscar. A ver, pasemos con Emanuel. Emanuel, ¿tú ya tienes? Encontraste. Sí, mis, este, Uncle. Está en la octava fila, más abajito de Unt. Este es A-U que hay ahí. A ver, de Unt. Ajá, ahí nomás, más abajito hay una U. De ahí nomás inicio. Ah, ok, ok, está en diagonal, ¿no? Ajá, sí. Uncle, ahí está. Perfecto, aquí está Uncle. ¿Alguna otra palabra, Emanuel, que hayas encontrado? No, todavía. A ver, un momentito, por favor. Miren, nos está faltando Brother, Grandmother y Sister. A ver, vamos. ¿Quiénes lo encuentran? Bueno, si ya lo tienen, alcen la mano y participen, Students, vamos. Son tres, seis estudiantes que están activos, ¿no? Entonces, pueden participar. Miss, este, Mother está en la novena fila, justo por donde estaba Uncle, ahí está. Ah, ok, de igual manera en diagonal, ¿verdad? Ajá, sí. Aquí está Mother. Mother, ahí está. Excelente. Thank you so much, Emanuel. Eric, te escucho. Pues ahora, Sister, ya está marcado. ¿Sister? Sí, mi Sister se lo dije yo, Maribel Benavides. Ok. Claro, claro, Sister ya está, pues, ¿no? A ver, ¿qué más nos está faltando, entonces? Sister, ya está. Mother, ya está. Nos estaría faltando Brother, Father y Grandmother. Aunque Brother también, aquí está, sí, ya lo encontramos, ¿no? Brother está aquí, en la parte verde. Brother también. Entonces, nos está faltando Father y Grandmother, nada más. Miss, Grandmother está donde? Mother está en la mitad de Grandmother. Grandfather, que está, empieza con el mismo. Ya, Father, obviamente, son, puedes dividirlo en dos, pues, ¿no? Father y luego subrayar Grandfather, ¿no? Ahí está. Y Grandmother. Al costado de Grandfather, empieza con la Grand, pero por arriba. Eso, ¿no? Grand. Sí. De igual manera, ¿no? Puedes separarlo primero con Grandmother y luego Grandmother, nada más, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, si te has dado cuenta, sí se puede ubicar todos los miembros de la familia en esta sopa de letras, ¿no? Entonces, para los que, no, para los que me indican que sí es tan poco difícil, fíjense, nos hemos tomado cinco minutos para ubicar aquí los miembros de la familia. Simplemente solo hay que tener paciencia y ubicarlos todos adecuadamente, ¿sí? Entonces, la sopa de letras es muy sencillo, muy fácil también de ubicarlos y de llenarlos, ¿sí? Entonces, tu primer ejercicio debió haberte quedado así, ¿sí? Entonces, tienes un minuto para que tú puedas copiar, tomas la captura, ¿no? Y pasamos a la siguiente actividad, ¿sí? Pasemos a la siguiente. La siguiente actividad es sobre los adjetivos, ¿no? The adjective. Adjetivos. Entonces, ¿qué te pido en esta siguiente actividad? Te digo, look and picture and choose the correct options that describe their appearance, ¿no? Te pido que mires la imagen y escojas la correcta opinión y describe la apariencia, ¿no? Que te pide, ¿no? Por ejemplo, te está pidiendo hair. Hair es cabello. Tipo de cabello. De qué color será, qué tamaño será, eso te pide. Luego te pide el tamaño de la nariz. Será grande, pequeño, chiquito. Ya te enseñé cómo se dice pequeño o grande. Y por último, te pide ojos. ¿De qué color serán los ojos? También. Bien, entonces, te doy dos minutos a tres, dos minutos a un minuto máximo para analizar y describir, ¿no? A la primera persona. Entonces, dos minutos mínimo para que tú puedas decirme el color de cabello, tamaño de cabello, tamaño de nariz y color de ojo, ¿sí? Dos minutitos para que ustedes puedan analizar y me puedan dar sus respuestas, ¿ok? Two minutes, students. Two minutes. Está bien fácil. Realmente, really, really easy, ¿no? Si te has olvidado cómo describir, solo retrocede tres paginitas donde aquí te expliqué cómo decir color de cabello, tamaño, ¿no? Pequeño, grande, color de ojos, ¿no? Entonces, simplemente retrocedes y te vas guiando un poquito de los colores por si te has olvidado también, ¿sí? Entonces, two minutes, students. Dos minutos. 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 Dos. 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 Ok, Blonde. La segunda, Curly. ¿Cómo? Curly. Curly, ok. Sí. Ya, Curly. La tercera, Smart. ¿Cómo? Smart. Small. Smart, sí. La última, Green. Green. Sí, Green. Ya. Bien, a ver. Vanessa nos dice, She has blonde hair, ¿no? Ella tiene el cabello rubio. She hair curly, ¿no? Ella tiene el cabello encrespado. Her nose is small, ¿no? Te dice, la nariz es pequeña. Her eyes are green, ¿no? Sus ojos son verdes. Entonces, muy bien. Está muy bien. Los adjetivos que le ha puesto, pues, ¿no? El cabello rubio, crespo, ojos verdes, nariz pequeña. ¿Sí? Entonces, excelente. Vamos con la segunda. Vanessa, te escucho. Brown. Brown. Ya, Brown. Curly, la segunda. Curly, ok. Smart. Smart. Smart, ya. Smart. 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 Bien, ya. Vanessa, thank you so much. Vamos a ver si realmente has descrito muy bien. Pues no te dice, he has brown hair. Él tiene el cabello marrón ya, o castaño, ¿no? Perfecto. Cabello castaño. Dices que también his hair is curly, ¿no? Su cabello es encrespado, ya, perfecto. Dices que la nariz es pequeña. A ver, fíjémonos la nariz. ¿Será pequeño? Miremos. ¿Es largo, profesora? Es grande. Es grande. Entonces, aquí no sería pequeño, porque si fuera pequeño sería como de la señorita de acá arriba, pues, ¿no? Que ni se nota la nariz. Entonces, aquí hay una ligera variación de tu respuesta, pues, ¿no? Entonces, corrijamos. Para decir grande, simplemente decimos big. Big. ¿No? His nose is big. ¿No? La nariz es grande. Sigamos. His eyes brown. Los ojos son marrones. Perfecto. Ahí sí. Estás muy bien, ¿no? El único cambio era en la nariz. Nada más. Lo demás está muy bien. Perfecto. Entonces, tus primeras dos actividades sobre describir o poner adjetivos era este, pues, ¿no? Entonces, así te debió de haber quedado en tu primera parte sobre describir a estas dos personas. Entonces, puedes copiarle, puedes copiar, puedes tomarle captura si deseas, ¿sí? Pasemos a la siguiente actividad. Bien. La última parte. Ahora son con diferentes tipos de tamaño, color, ojos, ¿no? Entonces, de igual manera, te voy a dar dos minutos para que tú puedas analizar y describir. Recuerden que los que aún no han participado pueden hacerlo. Estos son los dos últimos ejercicios. Entonces, aún estás a tiempo de participar. Los que han estado activos solo son seis personas. Entonces, somos 15 en sala. Entonces, como les digo, la clase no solo está para conectarte. También está para participar. Los puntos extras que te llevas es por participar. Los únicos que están participando son seis personas. Tú quieres estar en mi lista de participantes, tienes que interactuar y darme las respuestas de estos dos últimos ejercicios, ¿sí? Entonces, te doy la oportunidad. Tienes dos minutos. Está realmente sencillo. No solo es poner el tipo de color, tamaño y color de ojos. Nada más está realmente fácil la descripción. Entonces, two minutes, students. Y también hay que darles la oportunidad a los que aún no han participado. Pues, ¿no? Pero si no desean participar, seguimos interactuando con los que sí están activos, ¿no? Los que sí están participando. Gracias. 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 Ah, no, profesora, es el de abajo, el hombre. Estamos arriba, primero con la señorita, no podemos hacer este desordenado, ¿sí? En este caso puedes decir si es largo o pequeño también, pues, ¿no? Small, short, o big, no, el cabello está largo o pequeño, ¿cómo le ves? Está largo, profesora. Ya, ¿cómo decimos grande o largo, no en inglés? Long, ¿sí? Long, grande, cabello grande, long hair, ¿sí? Sigamos. Small. 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 Ajá. Ojos. Gris. Verdes. Gran. Verdes. Bueno, si tú no ves de ese color, normal, como les digo, la traducción es, o bueno, lo que tú describes es lo que tú ves, ¿no? Cómo tú lo ves, de qué color lo ves, de qué tamaño lo ves, eso depende de ti. ¿Sí? Cuidamos. Bien, thank you so much, Eric. Sigamos con la segunda alternativa. ¿Algún participante para la segunda actividad? ¿Algún participante para la segunda actividad? Para el niño, para escribir al pequeño. Emanuel, te escuchamos. A ver, ¿alguien que tenga? Red. Ya, Emanuel, te escucho. Arriba puede ser red. Ya, red hair. Ok. Abajo, curly. Ya, curly. En el tercero, smile. Small. Y en el cuarto, brown. Brown. Bien. Thank you so much. Bueno, vamos a ver si realmente está perfecto como sus compañeros lo dicen, pues, ¿no? Te dice, her hair, brown hair, ¿no? Cabello marrón, ya, marrón. Her hair long, ya, de tamaño, cabello largo. Nose is small, ya, pequeña nariz, of course. Y te dice que los ojos son verdes, green. Yo los veo de otro color, pero si tú los ves verdes, perfecto. Como se dice, ¿no? Se pone el color que tú estás observando, pues, ¿no? Bien. Yo le hubiera puesto un blue o gray, ¿no? Se ven algo, algo, este, grises, ¿no? Yo le hubiera puesto gray eyes, ¿no? Ojos grises o plomos. Ya, pero como les digo, si tú lo ves verde, ya, perfecto. Es la descripción que tú haces. Sigamos. El pequeño tiene el cabello rojo, ¿no? O anaranjado. Cuando las personas tienen, son pelirrojos, se le dice red hair. Perfecto. Pelirrojos. Es un cabello encrespado, ¿no? Decimos curly hair. La nariz small. La nariz era pequeña. Fijémonos en su nariz. Nos dice nariz pequeña y los ojos marrones. Yo creo que la nariz no es pequeña, ¿sí? Porque si fuera pequeña sería como de la señorita, ¿no? Un poco más pequeño. Entonces, aquí, cuando sobresale, ¿no? Te da indicios de que la nariz es grande. Entonces, grande en inglés es big. ¿Sí? Big. 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 Entonces, aquí en small, lo cambiamos por big. ¿Sí? Big. Big nose. ¿Sí? Bien. Entonces, así debe haberte quedado la última parte de tu ejercicio que te pide sobre describir, ¿no? De escribir sobre tu, sobre lo que ves o observas. Entonces, hemos aprendido, uno, miembros de la familia. Y dos, describir, ponerles adjetivos o adjective en inglés, ¿no? Entonces, como ves, hemos podido resolver tu práctica o examen bimestral, ¿no? Que te viene en tu módulo. Hay algunos por ahí que me preguntaban, examen, qué examen, qué libro, ¿no? Entonces, estudiante. Recuerden que yo como docente solo les ayudo a resolver lo que hay en su libro, ¿no? Hablar sobre las teorías, un poquito de inglés. Entonces, si tú no los tienes, conversa con tu asesor para que te pueda asesorar un poquito sobre dónde está tu libro o qué tienes que hacer, cuándo se presentan tareas, todo eso con tu asesor educativo. Conmigo solo es la parte académica, ¿sí? Muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Bye, bye, estudios. Nos estaremos viendo en un nuevo grado. Los espero a todos ustedes en segundo. Bye, bye. See you. Bye.